Estela Estela, poema visual, memorial, Paso Morino, Paso Morino, Paso Morino. Paso Morino, Paso Morino, Paso Morino, Paso Morino, Paso Morino. 17 de abril de 1972, Montevideo, Uruguay. Este verso debe leerse de frente al público. Este verso debe leerse de espaldas al público. Este verso debe leerse caminando. Este verso debe leerse acostado boca arriba. Este verso debe gritarse. Este verso debe silabearse. Este verso debe teatralizarse. Este verso debe declamarse. De clamarse. Este verso debe repetirse. 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 Este verso debe repetirse.